Amigos, buenos días. Miren, el día de hoy que es un ratito de descanso, un domingo familiar, vamos a ponerles un video de cómo se hacen estas gamarras que nosotros utilizamos para trabajar los potrillos, para trabajar los caballos ya hechos, que son de tres argollas, ¿ok? Estas gamarras también nos llegan a funcionar en algunas ocasiones para ponerlas junto con un bocadito. Son muy útiles, la verdad, y son muy fáciles de hacer. ¿Ok? Ya después les vamos a enseñar de qué manera las usamos nosotros precisamente para trabajar los caballos. Por lo pronto vamos a hacerlas. Cortamos la cuerda, de nuestra cuerda, vamos a quemarle las puntas. Este es cable de polipropileno, se llama. En cualquier lugar donde vendan materiales para rapelear, donde les vendan artículos para los caballos, ahí los pueden encontrar. Vamos a ocupar para hacer los nudos, tres metros, para lo que son nudos y bozán. Pues más o menos así, tanteado. Dos, tres metros. Aquí exactamente donde, donde tenemos nuestros tres metros, vamos a empezar a hacer los nudos. Un puño, dos nudos, aquí tres dedos, otro nudo, un puño y el cuarto nudo. ¿Ok? Porque estos dos nudos, aquí donde les dejamos los tres dedos, es donde queda la nariz del caballo. Son estos. Los últimos dos nudos, son los que nos quedan a los lados, y donde salen los postes, que van hacia atrás. Ya que los tenemos así, ahora, vamos a comenzar, vamos a voltearnos, y vamos a comenzar. Metemos, nuestras argollas, en la punta más larga que nos quedan. Ahora sí, la mitad con la que vamos a hacernos, para no tener desperdicio, es esta, que son, de dos metros, y medio. Con esta punta, que es más larga, porque compramos, varios metros, vamos a meter, vamos a meter, nuestras argollas. Metemos las tres argollas, las recorremos, y vamos a hacer gosal. El gosal lo vamos a dejar, del tamaño que nosotros queramos. Y ahora sí, vamos a cerrar. Metemos nuestra punta, nuestro medio nudo, vamos a recorrerla toda, esta nada más se hace al principio, cuidando de que no nos queden vueltas, del tamaño, que nosotros, queramos dejar el gosal. ¿Ok? Más o menos, yo lo quiero dejar, poquito más, de una cuarta, porque es para los potrillitos. Una cuarta, y tres dedos. ¿Ok? de este tamaño. Ahora sí, ya que lo metimos aquí, esta punta pasa, en medio de estos dos, por abajo, y aquí donde cruzan, donde se hace la cruz, aquí lo vamos a meter. metemos, lo jalamos, no se aprietan completamente, los, los nudos, porque hay que cuadrarlos, hay que centrarlos, pero los vamos a dejar justos. ¿Ok? Así. Ya de aquí, vamos a hacer la misma operación, con cada uno. Aflojamos nuestra, nuestro medio nudo, y, vamos a meter, lo metemos, en el medio nudo, en el centro del medio nudo, ¿Ok? Recorremos todo, damos, una vuelta, hacia adelante, que quede por el medio nudo, y lo vamos a meter, igual, donde cruzan las puntas. Así vamos a seguir haciéndolo, con los otros, con los otros nudos. ¿Ok? Aquí llevamos los dos primeros, vamos con los de la ternilla, y terminamos con esto. Esta es la primera parte del bozal. Bueno, ya que tenemos nuestro bozal, hecho, con nuestras tres argollas, ya con los nudos, ya al final, lo vamos, vamos a recorrer, ya les voy a enseñar como, vamos a aflojar los nudos, para recorrerlos hacia arriba. Con esta punta, que nos sobra, de los dos metros, es con lo que vamos, vamos a terminar, nuestra gamarra. Y aquí hacia arriba, vamos a hacer, un medio nudo, del tamaño del poste, esto va del bozal, hacia la oreja, por decirlo, que querramos, lo mismo, el tamaño de la orejita, para hacer el nudo, a lo que nosotros consideremos. Está así ya nuestro nudito, estos nudos, para los que saben, es el nudo que, que lleva la riendilla, de, la riendilla charra. La mitad, todos son los mismos nudos. Hay varios tipos de, de gamarras o jáquimas, ya más adelante les vamos a, a poner otros videos de, de las otras gamarras. Nosotros utilizamos tres tipos. La que más usamos es, que es esta. Hay otra gamarra, para algunos caballos, es una gamarra correctiva. Es un poquito, un poquito dura. Ya que tenemos aquí, esto es el poste, donde vamos a amarrar, la punta del otro lado. Aquí en medio, le vamos a meter, otro medio nudo, que es el fiador. Tiene siendo, este. ¿Ok? Lo que nosotros ahorita, hicimos, fue la mitad, de esto. Ahora vamos con la mitad de esto. Esta es nuestra mitad. Vamos a agarrar nuestra argolla del centro. la vamos a meter, por la argolla. Recuerden que a él nos queda torcido, de largo que nosotros queramos, el fiador. Y aquí, le vamos a meter, un nudito de puerco, o dos bosalitos. Este es el primero. vuelve a entrar, vuelve a entrar, a la argolla. Y de aquí, lo pasamos, por el centro, de nuestra lazadita. ¿Ok? A mí me gusta, para que las puntas, no queden abiertas, darle una, una torcida aquí, una media vuelta. Y entonces si, aflojo, y meto en mi media, en mi media lazada, para terminar, el nudito del fiador, por atrás, y lo volvemos a meter, al centro. Ajustamos. Ok. De aquí, ya casi terminamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más, otro medio nudo, en el poste, del lado contrario. Ya con las dos, con las dos puntas. Esta punta, que nos había quedado larga, porque como ya les mencioné, estamos haciendo varios. Y, la punta del fiador. Es la punta cortita, con la que vamos a amarrar la, la cabezada. Aquí está nuestra agamarra. Terminada. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nada más, recorrerlos, nuestros nudos, acentrarlos, recorrer nuestros, nuestros postes, a que nos quede, equilibrada. La ventaja de estos nudos, al no apretarlos, es precisamente eso. Que podemos, jugar, un poquito, con nudos, con, con distancias, dándole, a lo mejor, un poquito más de, de espacio, a nuestro fiador, pegar estos nudos, más al buzal, para que no queden tan abajo, como nosotros querramos. En resumidas cuentas, así es como se hace, esta gamarra de argollas, o que allá, nuestros, nuestros amigos de Estados Unidos, les dicen gamarra de, Kerry Club, es eso. Ojalá y les haya servido. Bueno, así, es como queda. El nudito, es bien importante, este nudo, ya que está puesta, en el caballo, entra a la oreja, nuestra oreja de la gamarra, le damos la vuelta hacia atrás, y la metemos por abajo. Este es el nudo que llevo. Y así nos quedó nuestra gamarra. Saludos amigos, que estén bien.